No, eso no sirve. Hay que utilizar los mecanismos institucionales, pero lo que sí es cierto es que quienes gobiernan, tienen que cumplir con el diseño de los organismos institucionales. Si no, el problema es muy grande, la brecha se cambia. Ahora entonces, ¿cuáles pueden ser las posibles causas de que ni el Ejecutivo responda, ni el Legislativo no responda? Y a veces la gente, no es que no gira, tampoco sabe. Si ustedes le preguntan a los ciudadanos cómo puede hacer para defender sus derechos, tampoco sabe cómo hacerlo. Porque también nos hemos encargado de que no conozcan cómo funciona el aparato del Estado y los mecanismos institucionales. Por eso yo digo del presupuesto ciudadano. Porque a los ciudadanos no le damos esa herramienta para que sepa por dónde tiene que preguntar cómo funcionan las cosas, cómo funcionan mínimamente los impuestos, cómo funciona mínimamente el mecanismo de sanción de las leyes, qué hace la AGN, qué hace la CIGEN. No se conoce, en la mayoría de los casos no hace, y guarda. No es que no se conozca los ciudadanos de a pie. Yo le pregunto a los grados de ciencias económicas, con qué formación sale en la administración pública. Desastre. No saben leer un presupuesto, pero ni de casualidad. Ahora sí, saben los presupuestos de una multinacional cómo se hace, conocen todas las últimas aplicaciones. Todo eso sí. Pero no tenemos una cultura de la gestión y la administración de los públicos. Entonces, posibles causas. Nosotros los argentinos tenemos una historia que nos condeja. Disrupciones democráticas y cíclicas, crisis económico-sociales que lesionaron algún gobierno. O sea, no se olviden que hace un tiempo se suspendió, se cerró el Congreso y estaba la cal. O sea, no había legislación. Y naturalizaron la emergencia. Acá, desde que el compañero Caballo, un día, logró que eligen a que todos los estados de emergencia, de ahí en más, nadie le dio bola a las leyes presupuestarias ni a nada. Todo va por la emergencia. Se acabó la emergencia en la Argentina. Cuando la Argentina creció durante 8 años o 7 años al 8%, mejoraron los indicadores sociales, los indicadores económicos, la política funcionaba. ¿Por qué yo puedo modificar el presupuesto por decreto de necesidad y urgencia? Puedo hacer lo que se me encanta con todo eso. ¿Por qué? Si el presupuesto aumentó el ingreso público en un 80%, yo en junio no me siento con los legisladores y digo, a ver, ¿qué hace el gobierno en tu 80%? Y lo distribuyo con una decisión administrativa al ministerio que yo quiera. ¿Por qué? ¿Qué emergencia? ¿Qué lógica política hay detrás de todo? La lógica de la cerrazón mental. Entonces, esto es lo que pasó. Se lesionó el buen gobierno y se naturalizó la emergencia. La emergencia es un estado natural. La emergencia es un estado antinatural. Las sociedades funcionan en estados que no son de emergencia. Tendencia de los actores políticos a enfatizar el qué sobre el cómo de su gestión. Desvalorizando los procedimientos establecidos. Hay que hacer las cosas a lo que haga el lugar. Yo tengo que hacer tal cosa y lo que haga el lugar. La forma no es la forma. Es la forma que se forma. No, las formas no son formas. Están las leyes. Están los reglamentos. Cuando un secretario de cualquier secretaría o un ministro quiere hacer algo, tiene que decir lo que quiere que se haga a través de una resolución y con el formato de una resolución, no levantando un teléfono. No funciona eso. La AFIP no está para castigar a los que son rebeldes a las políticas de gobierno. La AFIP tiene una política de fiscalizaciones que está dada interiormente y que la tiene que cumplir en tiempo y forma yendo a fiscalizar lo que haya que fiscalizar. No mandar a la AFIP, a los enemigos y que no vayan a los amigos. Es una locura. Cuando uno privilegia el qué sobre el cómo, se lleva a cuento todo. Y la debilidad del sistema de partidos políticos para recuperar la confianza pública y reconstruir su capacidad de representación. Hoy muy poca gente se siente representada en los partidos políticos. No hay confianza en los políticos ni en los partidos políticos. Estos creo que son posibles causas de por qué el desempeño no tiene nada que ver con el diseño. Escasos ejemplos de efectiva aplicación de sanciones normativas y sociales. Hoy funcionan más las sanciones sociales que las normativas. Las arrobadas. Lo tomo porque están... Y fariña, fariña se llama, y el áfrica y todo eso. Hasta que la justicia los condena. Si es que los condena va a pasar mucho tiempo. Pero esos tipos ya no pueden ir en la calle por qué? Por la sanción qué? Por la sanción social. Ahora, cuando un país funciona con sanciones sociales estamos mal. Porque en la nata se puede equivocar. Y por ahí está poniendo cosas. Y a un tipo lo convierte en un delincuente cuando quizás no lo sea. Entonces estamos yendo por la diagonal. En los lugares donde no hay que ir por la diagonal. La justicia tiene una lógica y un procedimiento que se fue armando en miles de años. Para que siempre se presumiera la inocencia de la gente hasta que no se demuestre lo contrario. Nosotros en todos casos, tanto desde los medios, como desde la política, como desde el gobierno, se está presumiendo primero la culpabilidad y no la inocencia. Entonces estamos tirando a los perros la honra de mucha gente. No creo que sea este caso, pero de todas maneras, las sanciones sociales no son el camino adecuado. Es anti-institucionalidad. Bueno, genera desconocimiento ciudadano de su derecho a pedir cuentas y los instrumentos a disponerle para su ejercicio. Yo de seguro tengo problemas con un servicio público. Piensa que tiene que ir. No sabe si primero tiene que ir a donde le presta el servicio o a dar la malregulación y control. Presentar tres notas con el certificado. Llevar la copia de la escritura de propiedad de la cosa. Ir a las ocho de la mañana. No va. No va. No se usan las cosas elementales. El gobierno digital es, entre otras cosas, es el camino rápido para llegar a todo eso. Cuando un tipo tiene una consulta de esto y agarra, puede pagar su declaración jurada por internet, se acabó la historia. O puede hacer una consulta de un programa por internet o puede pedir una cita. Es otro mundo. Entonces, no es que no se pueda hacer que la gente tenga un acceso rápido a todo esto. Es que tampoco se quiere hacer. O sea, se hace mal y tarde. O sea, me resulté cansando. Por ahora lo terminé. Y la carencia de una base cultural. Porque además de todo esto, ¿qué es? Lo que nosotros tenemos es una cultura. Porque nosotros, los argentinos, somos así. Todo esto es cultural. O sea, no estamos comprometidos con el accionario responsable, los controles mutuos y la bendición de cuentas. Y esto no es solo del sector público. Es en el sector privado. Yo le digo una cosa. En el sector privado, ¿cómo funciona gran parte de las contrataciones que se hacen entre empresas? ¿Aceitada por qué? Aceitada por los mecanismos de la corrupción y de la coima. Todos los negocios chicos, en todos hay que pasar un peaje. Todos se están tratando de incumplir. No hablemos con el sistema impositivo. El Estado tiene gente en relación de dependencia disfrazado como monotributista. ¿Qué le vamos a pedir al tipo que tira una fábrica de pasta freca que tiene una mesa, cuatro kilos de harina y dos morochos que le dan al palo de amasar? ¿Qué queremos? ¿Que él los ponga en blanco? Todo es así. Tenemos un sistema para que el personal lo mético rápidamente ver. Ahora pasamos a un sistema donde yo creo que es más probable que generemos más evasión que la anterior. Porque yo digo, la persona que tiene una persona que va a trabajar en la casa y va una vez por semana tres horas, lo tiene que tratar como un empleado de relación. Yo creo que es de simplificado, complicado. Y tenemos una cultura otra, otra estadística que hacemos en el caso de descubrimiento. El 80% de la gente fumaba en los lugares donde está prohibido fumar. El 75% traía cuando iba de viaje cosas que no podía entrar. Mentían en las declaraciones juradas. Pasaban en rojo en los semáforos. Somos así. Todo lo que hay que hacer no era destruirán los bienes públicos. No se termina de hacer una autopista o se pinta un puente y a los dos minutos... Entonces acá hay un tema cultural también. Bueno, ya estamos, ¿ves? Ya estamos en el esbozo de agenda para que vos podamos discutir un poco. Entonces, para mí, ¿qué habría que hacer en todas las cosas? Realizar el régimen presidencialista. Me parece que los argentinos no servimos para tener un régimen presidencialista. Porque automáticamente tenemos las mayores automáticas y como no hay sistema de rendición de cuentas, el que tiene la mayoría de los votos se queda con todo. Se queda con el Poder Ejecutivo, se queda con el Poder Legislativo y si puede, se va a quedar con el Poder Judicial. Entonces, tenemos que ir a un sistema donde se distribuyan las cargas de otra manera. Porque con ese diseño, nuestro desempeño no funciona. Fomentar la rendición de cuentas de los funcionarios elegidos y designados. A mí no me gusta hacer autorreferencial, pero yo lo que oye en la gente, todos los meses hace una declaración jurada. Con todos los periodistas explicábamos cómo había subido, cómo había bajado, por qué sí o por qué no. Estás vos que estabas conmigo. Hacíamos, el primer año que entramos, en el 2002, publicamos un libro que se llama Rendición de Cuentas. Y todos los años lo hicimos. Pusimos las declaraciones juradas por internet. Cuando alguien entraba y estaba sometido a una fiscalización, podía entrar y saber quiénes eran los que lo estaban fiscalizando y cuánto tiempo se quedaban. O sea, con el gobierno digital se puede dar vuelta a todo esto. No es que no se puede, se pueden hacer revoluciones. Ahora, si no sabemos cuál es la ejecución presupuestaria, si no sabemos los programas de los ministerios, cuánto iban a hacer y cuánto gastaron efectivamente, si no hay nada de eso, replantear la capacidad de control político y técnico en el legislativo, es una lágrima la ejecución del presupuesto. Me tocó, me tocó, me tocó comisión del presupuesto, haciendo donde estaba Bagrini, donde estaba Lamberto, el propio Berna, que todos se sentaban y sabían de qué estaban hablando, con asesores que sabían de qué estaban hablando y que sabían dónde tenían que preguntar. Y además todos sabíamos que en el presupuesto había dos o tres temas que se discutían para cerrar política para aprobar el presupuesto. Por lo general, los fondos que iban a las universidades, que eran una variable de cierre. Pero ahí se discutía, digo, el 0,001 del presupuesto, pero se cerraba todo lo demás. Hoy es un desastre, nadie sabe nada. Ni en las comisiones, yo una vez que fui por AFIP hablaba tres horas. Preguntas inteligentes escasísimas. El poder legislativo está destruido de capacidad de análisis, política y técnica del presupuesto. Fortalecer el sistema público de planificación y gestión. El sector público también, en gran parte, está a la reliva. No hay planes, no hay un plan estratégico conocido, no hay programas. Mejorar el sistema de control público. Bueno, ya lo dijimos, el sistema de control público está más en lo formal que en lo real. Recuperar la confiabilidad de las estadísticas nacionales. Es que un tipo, en el año 2013, en la Asociación de Presupuestos Públicos, diga esto. Nosotros estamos en el planeta, en la galaxia de la línea de ese estado. No tenemos una unidad de medida de las estadísticas. ¿Cuál es el crecimiento del producto? Entonces, no, el crecimiento del producto, ¿por qué? Por el D, por lo del fondo, por lo que dicen los economistas. Y dentro de los economistas, ¿cuál es? Los que están cerca del gobierno. Entonces, vos tenés crecimiento del producto de la Argentina, año 2012, tenés una matriz. con 2.1, 0,17, 3,28. General, simplificar y difundir el acceso a la información pública. Hay una ley de acceso a la información pública que todavía no está aprobada. Todos los otros países de Latinoamérica la tienen, nosotros no la tenemos. Para acceder a la información pública, hay que hacer, más o menos, recorrer de rodillas 132 oficinas, llevar 442 cajas de bombones, etcétera, etcétera. Y, por lo puesto, tampoco me van a dar nada. Además, que se ve que yo soy de otra generación, ¿no? Cajas de bombones. Se las llevan moneteros, los bolsos. Aplicar intensivamente el gobierno digital. Yo no voy a hablar del gobierno digital porque es un tema, es una técnica de realidad. Pero yo les puedo asegurar, porque lo hemos hecho, que con el gobierno digital uno transparenta toda la gestión a niveles... Por ejemplo, la devolución del IVA, que hacía fin. Cada uno de los exportadores que tenía que pedirlo tenía un seguimiento por internet de dónde estaba, en qué etapa estaba el expediente y cuándo lo iba a poder cobrar. Eso es facilísimo. Eso es facilísimo. No puse nada. Y, por último, reformar el sistema de sumarios administrativos, que es otro tema, porque esta es otra manera de poder perder 3 años para demostrar que el tipo que se mandó a algún chanchullo no le vamos a hacer nada. Para eso están... Cuando habíamos tocó participar en la etapa de la segunda de la República del Estado, habíamos propuesto la modificación del sistema de sumarios administrativos con la audiencia pública. O sea, en alguna etapa del desarrollo del sumario, el sumareado, el sumareante y gente podía ver qué era lo que estaba pasando. Porque el sumario, ¿cómo se hace? ¿Dónde se hacen los sumarios? Se hacen en oscuras oficinas a las 7 de la noche con la luz apagada y se escribe con el lápiz para poder a la día siguiente borrar con goma y poner otra cosa. Esos son los sumarios. ¡Gracias!